A un corazón salvadoreño, nadie ha podido ganarle En valor, entrega y coraje, y nadie le podrá ganar Porque somos grandes, espíritu, grandes, corazón, grandes, como el Salvador Viva, viva el Salvador, viva, viva el Salvador Nuestro corazón, el arte con la selección, nuestro corazón, el arte con la selección Vilsener, la cerveza del Salvador, vibra con la afición Vilsener